...educación, pero dónde están los policías y los maestros que también tienen que hacer su trabajo. Bueno, yo creo que el compartido es el compartido, también tienen que implementar la ley. Los maestros también tienen que hacer, dar el seguimiento. Los maestros antes le daban ese guía cuando le daban esa carta, oye, y llegaban a la puerta y le tocaban. Yo soy yo maestra y le tocaban la puerta. O sea, eso, es el programa piloto.